La vida es muy corta, Pantar. Siempre solo. No más soledad. Hay quienes irán en busca del amor. ¡Hala! O harán de todo para que no se les escape. ¡Pepe! ¡Ay, padre! ¿Qué hacen aquí tan temprano? Yo estoy en diga, hija. Vinimos para reprogramar la nueva fecha de nuestro matrimonio. ¡Esto se pone! ¡Al fondo! ¡Hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¿Por qué? Te oí en el cementerio. Debí ser yo y no ella.